DJ, donde quiera que estés tocando, pendiente, que quizás te caigamos en la discoteca a saludarte. So have that prune ready. Un saludo también para una vez más, para la gente de Perú, los Reales Web. Los Reales Web. El 411 Radio Show, dímelo DJ Kangrix. Dímelo Kangrix, gracias por el apoyo. Siempre. Los Heavyweight, gracias por el apoyo.